Estamos celebrando el lanzamiento de nuestro decreto de acciones afirmativas, un decreto que no se había podido proferir desde hacía seis años, teníamos una política pública raizal que no contaba con un decreto y el día de hoy la tenemos. Fue un gusto poder anunciarle hoy a los miembros de Orfa y a los miembros de la comunidad raizal en el distrito este lanzamiento, no sólo con esta actividad del día de hoy en el Museo Nacional, sino también con una actividad que realizamos en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la cual hicimos un reconocimiento del valioso aporte de las mujeres raizales, negras, palenqueras, en general afrocolombianas que viven en el distrito. Me parece importantísimo porque se visibiliza, la cultura de la comunidad es negra y que el gobierno siga apoyando estos espacios, porque eso nos hace fuertes y nos hace ser visibles, eso es lo que queremos. Busca reforzar nuestra cultura como patrimonio de tradición. Queremos que sean muchas más actividades, esperamos que en esta semana que vamos a realizar varias acciones, que culminemos el 7 de octubre precisamente con el gran cierre cultural de reconocimiento del pueblo raizal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!